Se lo que hicieron el verano pasado Ellos saben, pero el tambien sabe Se lo que hicieron el verano pasado La noche de su graduación de la escuela secundaria Julie James, Helen Shivers, Barry Cox y Ray Bronson salen de la ciudad para celebrar Pero al regresar en el nuevo auto de Barry Golpean y aparentemente matan a un hombre Mientras piensa que hacer Llega el amigo de Julie, Max Neurick Y Julie le dice que todo está bien y se va Y ellos arrojan el cadáver al océano y acuerdan no volver a hablar de lo sucedido Pero un año después Julie regresa a casa de la universidad Y no ha hablado con Helen, barrio Ray, desde el accidente Desde que te fuiste no me llamas, no me visitas Entonces Julie recibe una carta que dice Sé lo que hiciste el último verano Y Julie va a ver a la hermana de Helen, Elsa Shivers Quien le dice a Julie que Helen ha estado trabajando ahí Julie le muestra a Helen la carta y deciden visitar a Barry Y después de repasar el incidente, Barry acusa a Max Y los tres van a ver a Max, pero Barry insiste en ir solo a la fábrica En ese momento Barry persuade a Max para que vaya a la trastienda y lo ataca Diciéndole a Max que debe mantener la boca cerrada Y Julie encuentra a Ray trabajando en los muelles Ray intenta reconciliarse con Julie, pero ella se escapa Pero dentro de la fábrica Max es asesinado por alguien que empuña un gancho Y el asesino ataca a Barry a continuación atropellándolo con el coche El asesino se muestra con un impermeable y empuñando un gancho de nuevo en una mano Y Julie llega al hospital para ver a Barry y encuentra a Helen y a Ray ahí Julie revela que el hombre al que golpearon se llamaba David Egan Helen y Julie siguen a su hermana, Missy Egan Hasta su casa donde vive desde la muerte de su hermano Y Missy no los reconoce y Julie está convencida de que es inocente ¿Te das cuenta de que hicimos? Missy les dice que recibió la visita de un hombre que dice ser amigo de David Llamado Billy Blue En la casa de Helen esa noche, el asesino irrumpe y se esconde en su armario Y a la mañana siguiente Helen se despierta con la mayor parte de su cabello cortado en pedazos Y un pronto escrito en lápiz labial en su espejo Julie recibe una llamada de Barry quien le dice que vaya a casa de Helen Y en el camino Julie escucha ruidos en su baúl Entonces ella abre el baúl para encontrar el cuerpo de Max Y cierra el maletero Corre hacia donde Helen está y la lleva a ella y a Barry a su auto Pero el cuerpo ha desaparecido Julie está convencida de que el asesino se llevó el cuerpo y no están a salvo Más tarde se encuentran con Rai quien les dice que recibió una carta Julie decide volver a ver a Missy mientras Helen y Barry se miran la espalda en el desfile Julie intenta convencer a Missy de que David no se suicidó Después de que Missy le presenta una nota de suicidio escrita en el mismo estilo que la carta del asesino Y Miss le dice a Julie que se vaya ¡Fuera de mi casa! En el concurso de Crocker Helen ve a Barry siendo asesinado por el hombre del impermeable Sin embargo ni el asesino ni el cuerpo se encuentran después Y un oficial de policía la lleva a casa Pero el asesino atrae al oficial a un callejón y lo aniquila Helen corre a su tienda donde está trabajando Elsa Pero el asesino encuentra y extermina a Elsa también Luego persigue a Helen hasta el ático Donde ella salta por la ventana al contenedor de basura Aturdida Helen mira hacia la ventana pero no hay nadie Entonces Helen huye por los callejones Pero oye un ruido y se vuelve para mirar Y Helen luego se da la vuelta cuando el asesino la empuja contra una pila de neumáticos Y la mata con tajos Julie se entera de que el asesino es Ben Willis Un pescador que asesinó a David Egan Después de que la hija de David y Ben, Susan Willis Se viera involucrada en un accidente de autos Cerca de donde los cuatro chicos golpearon a Ben ¿De qué estás hablando? Creo que era el padre de Susi, Ben Willis, es un pescador Encontraron el cuerpo de David Ya que Susi murió en el accidente pero David salió ileso Y Ben culpó a David y lo mató un año después Haciendo que pareciera un suicidio De camino a casa Ben fue golpeado por el grupo Julie va a ver a Rey en su barco y le cuenta la historia Pero él no lo cree Si no murió Rey si estuviera con vida Eso es una locura Y Julie nota que el nombre de su barco es Billy Blue Y lo acusa de los asesinatos Y él la persigue pero un hombre lo deja inconsciente Y le dice a Julie que suba a su bote Después de que ella lo hace descubre que él es Ben Willis Y ella es perseguida por todo el bote mientras Rey recupera la conciencia Y roba un barco para salvar a Julie En una habitación llena de hielo Julie encuentra los cuerpos de Helen y Barry Y Rey sube a bordo y Ben casi lo mata Pero queda atrapado en la red del barco Y vuelve a subir a bordo y salva a Julie Entonces Ben queda atrapado en una cuerda Y Rey lo levanta en el aire donde su mano se corta y cae al océano Ya en tierra Rey le dice a Julie que la razón por la que fue a ver a Missy Es porque era culpable y tenía que saber a quien golpearon Él le dice que la ama y se abrazan Pero el cuerpo de Ben no se recupera Y un año después Julie está en su segundo año Y se va de viaje a Nueva York con Rey Y recibe una carta parecida a la que recibió Ben Pero solo contiene una invitación a una fiesta en la piscina Julie regresa al baño que se ha llenado de vapor Y en la puerta de la ducha está escrito Todavía lo sé Ben salta a través de la puerta de la ducha y la ataca Y así termina esta sabia historia llena de adolescentes Secretos y pescadores Este es el fin ¿O no?